Hace mucho tiempo, en lo más recóndito de un bosque de las altas mesetas al sur de Vietnam, vivía una tribu orgullosa y libre, la de los Mnongs, cuya habilidad para capturar elefantes en estado salvaje se ha convertido en leyenda en todo el sureste asiático. Para estos hombres, capturar un elefante era motivo de gran prestigio. De ahí que algunos dedicasen toda su vida a esa práctica. Eran conocidos como los caballeros del marfil. ¡Suscríbete al canal! Durante más de medio siglo, la guerra mantuvo aislada esta tierra del resto del mundo. De ahí que la captura de elefantes y sus captores fuesen olvidados. En la actualidad, por fin reina la paz, pero la región sigue cerrada a los extranjeros. Las vidas de los habitantes locales han experimentado unos cambios tremendos. Makun es uno de los pocos que conservan las antiguas tradiciones. Es el último de aquellos hombres que dedicaron sus vidas a los elefantes. Él es el último caballero de marfil. Aquí, en el Yogdon, la montaña sagrada, sigue transmitiendo los movimientos y conocimientos necesarios para capturar elefantes en libertad. Le está explicando a este joven cazador cómo debe seguir a un elefante joven y qué debe hacer para intentar enganchar una de las patas traseras del animal con su lazo de cuero. El origen de este método de captura, increíble y peligroso, se remonta a la antigüedad, cuando los hombres y los elefantes formaban un mismo vínculo. Su ferviente creencia es que, en un principio, los elefantes fueron hombres. Hasta que un día, una mujer encontró unos peces cerca de la orilla de un estanque y se los dio de comer a su hijo, que estaba llorando de hambre. El niño se convirtió en una cría de elefante. La madre escondió al niño y les dio el resto de los peces a los pescadores mnongs que se encontraban cerca del estanque. Ellos también se transformaron al instante en elefantes. Regresaron a su poblado, donde les dieron de comer mucho arroz. Después los obligaron a adentrarse en el bosque, donde tendrían que aprender a vivir. Se fueron, pero no sin antes prometer a los aldeanos, a los que les estaban muy agradecidos, que los hombres siempre podrían contar con ellos en caso de necesidad. La cría de elefante les dijo que para ello debían coger un búfalo y unas vasijas y preparar un gran sacrificio. Después, con la piel del búfalo, tendrían que hacer una cuerda para capturar a los elefantes. Desde entonces, los elefantes son sagrados. Su captura es un acto cargado de misticismo y rodeado de secretos. Macún se lo ha transmitido todo a sus hijos. Ysan, el más joven, está montando a Bakam, el último elefante capturado por su padre. Es un cazador joven, pero muy diestro. Ya ha cazado cuatro elefantes. Junto a sus hermanos, Mabé y Majung, Ysan le sigue el rastro a una pequeña manada de elefantes salvajes. Encontrar elefantes en estado salvaje es cada vez más difícil. La deforestación y la caza furtiva han diezmado las numerosas manadas que en otra época habitaban la región. Los elefantes se han vuelto más precavidos. Tan pronto oyen un ruido sospechoso, huyen rápidamente, mientras que antes se quedaban y peleaban. Ya no es fácil para los cazadores acercarse a los elefantes jóvenes. Y eso dificulta enormemente su captura. Tienen que montar elefantes bastante pesados para resistir las cargas de las hembras que intentan proteger a sus crías. En la actualidad, los cazadores utilizan elefantes rápidos como Bakam. Sin embargo, no son tan poderosos. Y eso hace que las capturas sean más peligrosas. No hay que olvidar que el violento ataque de una hembra furibunda siempre es factible. Y San ha encontrado un ejemplar joven separado del resto de la manada. El sorprendido adolescente ha olisqueado la presencia de Bakam y con sus orejas volteadas hacia delante, observa al intruso. Pero en cuanto Y San intenta acercarse, la cría echa a correr. No hay que olvidar. A pesar de la velocidad de Bacam, el elefante salvaje logra huir de su perseguidor. Un poco después, los cazadores se vuelven a reunir. Majum, que fue el que logró aislar a la manada salvaje, describe su aventura. Nos atacaron. La madre de una de las crías se abalanzó sobre nosotros. Yo estaba junto a su pequeño. La hembra nos embistió con todas sus fuerzas. Era enorme, monstruosa. ¿Por qué no intentaste apartar a la cría? Primero la aíslas y después la capturas. No pude. Tenía que hacer retroceder a la madre con mi palo. Estaba a punto de coger el lazo cuando noté un tremendo golpe. Me di la vuelta y ahí estaba. La volví a golpear con el palo, pero ella siguió atacándome. Casi me tira. Menudo monstruo. ¡ No, 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 no! La aldea de Makun y de sus hijos está a orillas del lago Eahue, cerca de la frontera con Camboya, en la provincia de Dakhlak. Su sociedad es matriarcal. El apellido de la familia viene por vía materna, así como el agrupamiento étnico. Cuando regresan a la aldea, los tres hermanos van a casa de su padre para que les explique el motivo de su fracaso. En mi época era más sencillo. Había muchísimos elefantes, cientos en cada manada. Y muchas rutas de elefantes. Siempre se desplazaban por las mismas rutas. Solo tenías que saber dónde estaban y esperar a que pasaran. Sí, pero aún así tú eras muy bueno, aunque antes fuese más fácil. Solo tú has capturado 300 elefantes. Y después de ti está Mandolin, de la aldea de Vandon. Él solo ha capturado 48, aunque siempre dice que si llevase tantos años como tú habría cazado más. Nadie superará nunca a Makun, ni menos ahora. Por culpa de los cazadores furtivos hay menos elefantes y los que quedan se han vuelto muy desconfiados. ¿Crees que algún día llegará a ser imposible? Llegará a un punto en el que sea muy difícil y requiera mucho tiempo. Sin embargo, ayer se os escapó uno, y no fue por culpa de los cazadores furtivos. Algo malo habréis hecho para que los espíritus no quisieran que lo capturaseis. Los Nongs no capturan elefantes tan pequeños. Las crías dependen demasiado de sus madres a esta edad. Sin embargo, a esta se la han encontrado sola en el bosque. Los cazadores furtivos debieron de asesinar a su madre. Jamás habría sobrevivido por sí sola. Por eso los espíritus exigen a los cazadores adoptar y criar al pequeño elefante. Los Nongs nunca tienen paquidermos tan pequeños en las aldeas. Su tradición les prohíbe tener elefantes nacidos en cautividad. Los elefantes deben nacer en libertad, como los humanos. No debemos olvidar que, al principio, los elefantes fueron hombres. Así que todos los elefantes del poblado proceden de manadas salvajes. Primero los han capturado y después los han domesticado. Aunque las mujeres de la aldea han adoptado al pequeño y le preparan la misma comida que a sus propios hijos, el viejo jefe sabe que la cría tiene escasas probabilidades de supervivencia. La sopa de arroz que le dan cada cuatro horas no puede sustituir la leche materna. Los acontecimientos políticos de los últimos años han obligado a los Nongs a asentarse y, muy en contra de su voluntad, se han convertido en agricultores. Ya no pueden trasladar su aldea con libertad de un lugar a otro y ya no practican la tradicional quema de la tierra para prepararla para el próximo cultivo. Así que cuando la cosecha del arroz termina, se vuelcan por completo en los elefantes. ¡Suscríbete al canal! A sus 78 años, Makune es demasiado mayor para cazar, pero sigue siendo un gran domador. Es el último conocedor de los secretos que unen a los hombres y a los elefantes. Este elefante salvaje fue capturado hace tres meses por Isan. Desde entonces ha estado atado en la otra orilla del lago. Makune va todos los días a darle de comer para que el elefante entienda que es un amigo. Los aspectos más importantes de la domesticación son hacer que el elefante se habitúe a la presencia humana y que acepte comida de sus captores. De lo contrario, el animal moriría de hambre. La actitud del elefante cautivo indica que la domesticación va por muy buen camino. Ha llegado la hora de partir en busca de otro. La captura y la domesticación forman parte de un ciclo que no se debe interrumpir jamás. Isan y sus hermanos deciden partir tras las huellas de una manada de elefantes salvajes que han descubierto cerca de la frontera. Antes de irse, los cazadores se reúnen con su padre para que les ayude a preparar los sacrificios para los espíritus del bosque. Makune aconseja a sus hijos y comprueba sus lazos con sumo cuidado. Los lazos miden 60 metros de largo. Son muy valiosos, ya que cada uno de ellos se ha hecho con la piel de tres búfalos previamente sacrificados. El anciano jefe pronuncia las palabras que dotarán de poder a los lazos. A través de este ritual, este trozo largo de cuero trenzado se convertirá en un objeto mágico. En el nexo sagrado entre los mroms y sus ancestros, los elefantes. Los elefantes de caza también participan en las ceremonias. Para que los espíritus favorezcan y protejan a los que parten, se les hacen ofrendas de arroz y jarras de alcohol, y se sacrifica a un cerdo. Oh espíritus, aceptad nuestras ofrendas. Aquí tenéis nuestra primera cerveza de arroz. Es para vosotros, oh espíritus. Vamos en busca de elefantes, ayudándos a encontrarles, ayudándos como ayudasteis a nuestros padres, y antes a los padres de nuestros padres. Oh espíritus, fortalece. Fortaleced nuestros lazos. Formad parte de nuestros lazos. Haced que los elefantes se presenten ante nosotros cuando salgamos a cazar. Oh espíritus, permitid a nuestros lazos capturarles. Oh elefante, este arroz es para ti. Reúne a los demás elefantes en una manada, para que podamos capturar a uno, al más grande de todos. Oh espíritus de las montañas, espíritus del agua, espíritus de los elefantes, venid a nosotros. Comeos nuestro cerdo y bebed nuestra cerveza de arroz. Que la sangre de este cerdo, mezclada con el alcohol de las jarras, os proteja y os ponga en el camino de un elefante salvaje. Oh elefantes, recordad el arroz que os dimos hace ya mucho tiempo. Y vosotros, cazadores, purificaos. Pedid perdón. Pedid perdón por los pecados que hayáis cometido en vuestras cacerías previas. Purificaos. A la mañana siguiente, los cazadores ponen los arreos a sus elefantes. Además de los lazos, reúnen todos los artículos necesarios para una expedición al bosque. Cada cazador lleva a un ayudante, cuya principal labor consistirá en acicatear al elefante durante la caza. También será el encargado de preparar las comidas y cuidar al animal. Hay normas muy estrictas con respecto a la indumentaria de los cazadores. Mave tiene derecho a llevar una camisa, porque ya ha capturado a más de cinco elefantes. Isan y Majum todavía no han alcanzado esta cifra. Por lo tanto, solo pueden llevar un paño a modo de pantalón y una capa liviana. ¡Vamos! ¡Vamos! Isan, Mave y Majum estarán fuera varias semanas. Van lejos, muy lejos, más allá de Serrepoc, a la frontera con Camboya. El espíritu de su anciano maestro les acompañará. Al otro lado del río no hay poblados ni hombres. Es el territorio de los elefantes. Todos los años, durante la estación seca, regresan por la abundancia de comida. Es uno de los pocos lugares donde los cazadores todavía pueden confiar en encontrar manadas de más de 20 ejemplares. Mave y Majum. ¡Vamos! ¡Gracias! Tras largas horas a lomos de sus elefantes, los cazadores se detienen al caer la noche. En el bosque, redescubren su libertad perdida y sus instintos nómadas. Se sienten felices de escapar a la rutina diaria de la aldea. Durante varias semanas, se olvidan de los cultivos y una vez más vuelven a ser cazadores. El bosque se convierte de nuevo en su hogar. Los Nong son realmente un pueblo de montaña. Junto a otras minorías étnicas muy cercanas, como los Harai y los Radés, fueron los primeros pobladores de los altiplanos del Vietnam. Sus orígenes y culturas son muy distintos a los de los vietnamitas, que proceden del norte, y que hasta 1954 no se instalaron en los altiplanos. ¡Gracias! 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 Mientras tanto, Makun sigue adiestrando a su elefante. Hoy, después de tres meses de visitas diarias, el animal por fin ha aceptado la presencia de los humanos. Makun decide desatarlo. Este es un momento muy importante. Si reacciona bien y se muestra dócil, Makun podrá empezar con la parte más difícil de su entrenamiento. El elefante está un poco a la defensiva, pero al final se calma. Makun no deja de hablarle y le repite las mismas órdenes sencillas una y otra vez. El anciano lo lleva al lago donde corre menos peligro, ya que el animal a veces logra desmontar a su jinete. Hasta el más pacífico de los elefantes puede sufrir repentinos ataques de furia. El elefante se muestra relativamente dócil. A partir de hoy, entrará progresivamente en la comunidad humana. Este primer paso incluye un sacrificio a los espíritus. Makun recita las plegarias durante las cuales el elefante recibirá el nombre de Komsen. Aún así, no se le considerará miembro de pleno derecho de la familia hasta que su adiestramiento haya finalizado. El arroz que se arroja a las llamas sirve para evaluar las posibilidades de éxito con el elefante. ¡Suscríbete al canal! Cuando el tiempo lo permite, durante la cosecha del arroz y mientras los hombres más jóvenes están cazando elefantes, los Mnongs pasan mucho tiempo pescando. Es su único verdadero pasatiempo. Cada vez que lanzan sus redes, recuerdan que todo empezó aquí. Cuando los elefantes eran hombres y venían a pescar a este lago. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. 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 Los cazadores atraviesan un laberinto de bambúes afilados y enmarañados. Los elefantes salvajes se refugian aquí durante el día. Aquí se esconden y se protegen del sol. Es aquí donde los tienen que buscar. Los cazadores atraviesan un laberinto. La caza es larga y complicada. Los hombres pasan días enteros a lomos de sus elefantes en busca de manadas salvajes por un territorio inmenso. Los cazadores giran en círculo. Cuando buscan comida, los elefantes se dispersan, volviendo siempre sobre sus propias huellas. A pesar de esta dificultad añadida, Isan, que es un explorador excepcional, está a punto de encontrar su rastro. Los cazadores giran en círculo. Los cazadores giran en círculo. Los cazadores han oído a los elefantes. Están cerca y podrían salir en tropel en cualquier momento. Esta vez los elefantes sí que están aquí y Isan sale tras ellos. No! 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 Enfrentados a una pared de grueso bambú, los cazadores abandonan la persecución. ¡Ah! ¡Estoy harto! ¿Lo habéis visto? El bambú casi lo atraviesa. ¿Te había pasado alguna vez? Sí, ni siquiera podía parar a mi elefante. Normalmente, parlan chines, los cazadores están muy callados esta noche. A todos les pesa la carga de este nuevo fracaso. Sobre todo a Aysan, quien gracias a la gran velocidad de Bakam, estuvo a punto de lograrlo. Pero estos elefantes salvajes han resultado demasiado inteligentes para ellos. Los tres hermanos y sus ayudantes tendrán que volver a partir en busca de una nueva manada. Mañana comenzarán de nuevo los largos y duros días de arrastreo. En Eahue, la segunda siembra de arroz ya ha comenzado. La segunda siembra de arroz ya ha comenzado. ¡A la segunda geografía! ¡No! Makun ha iniciado la fase final de la educación de Komsen. Komsen aprende a reconocer órdenes cada vez más complicadas, como la de sentarse. Sigue ofreciendo resistencia, pero el anciano sabe que el elefante está preparado para aceptar su nueva vida entre los hombres, honrando así la promesa de sus antepasados, los primeros elefantes. Sin embargo, Makun está preocupado. Sus hijos ya llevan varias semanas fuera. ¿Capturarán un nuevo elefante antes de que el adiestramiento de Komsen haya finalizado? ¿Continuará el ciclo? Muy grande para su edad, Komsen es fuerte y rápido. Makun cree que se convertirá en un excelente elefante de caza para su nieto más joven, Idoit. Para completar su entrenamiento, Makun lleva al elefante a la otra orilla del lago, para que se vaya acostumbrando a la gente y a las casas. Los Mnongs son los domadores de elefantes de mayor prestigio que hay. En el pasado vendían los animales en Camboya, Birmania y Tailandia. Makun era tan célebre que el rey de Tailandia le invitó a su reino para que entrenase a un elefante blanco. Pero desde que los Mnongs se han convertido en sedentarios y los elefantes salvajes son cada vez más escasos, ya no venden ningún animal. En la actualidad, solo los capturan para reemplazar aquellos elefantes que son demasiado viejos para cazar. Los Mnongs están decididos a seguir viviendo junto a estos paquidermos, ya que para ellos los elefantes tienen alma y son auténticos miembros de su familia. Los Mnongs 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 En el bosque, los cazadores están agotados y desanimados. Los espíritus no están de su parte, la captura parece imposible y las lluvias se han reiniciado. Pero los hombres y sus elefantes continúan. Es la última oportunidad para los cazadores. Mañana deberán regresar al poblado y el ciclo podría romperse. ¡Gracias! ¡Gracias! Isan ha conseguido aislar a un joven elefante del resto de su manada. Majung y Mabe se apresuran para cortarle el paso. No deben permitir que el elefante se meta bajo la cubierta de bambú. Majung no logra apresar al pequeñín. Su propio elefante está exhausto tras varios días de cacería y no logra acercárselo bastante. Isan toma el relevo. Su elefante es más fuerte y más rápido. Si se错a las lluvias se mató. Su elefante es muy impresionante. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sacrifican un búfalo a los espíritus, cuya piel, santificada por las plegarias de Makun, se utilizará para hacer el próximo lazo. De este modo, el vínculo sagrado entre hombres y elefantes se perpetuará. Los jóvenes Nong, los jóvenes Nong siguen capturando elefantes salvajes, pero ellos no se pueden dedicar por completo a su caza. Makun seguirá siendo el último caballero del marfil. A pesar de sus esfuerzos por transmitir sus conocimientos y preservar su cultura, él no puede evitar la desaparición de los elefantes salvajes. Estos gigantes son los últimos símbolos de una libertad perdida. Son los supervivientes de tiempos pasados, cuando los elefantes eran hombres y venían a pescar a este lago. Son los supervivientes de tiempos pasados, cuando los elefantes eran hombres y venían a pescar a este lago. Son los supervivientes de tiempos pasados, cuando los elefantes eran hombres y venían a pescar a este lago. Son los supervivientes de tiempos pasados, cuando los elefantes eran hombres y venían a pescar a este lago. Gracias por ver el video.